Así es, licenciada, y nosotros desconocíamos porque vimos el contingente fuerte, no sabíamos de quién se trataba, por eso dije en el contacto primero, si se trataba de un extraditable, si se trataba de una persona pues grande de narcotráfico, porque es un despliegue grande en estas colonias, vistas de Satuyé, de la ciudad de La Ceiba, donde pues podemos ver que ya pusieron un vehículo ahí y ya podría sacar a esta persona, pues que ya lo están vinculando en este caso, como lo ha dicho Galindo, allá en la capital de la República, donde ya tenemos más claro lo que está sucediendo y nosotros como medio de comunicación queremos ser responsables y ustedes también en buscar las gestiones, quienes pueden darnos este tipo de información y de eso se caracteriza HCH, Televisión Digital, para mostrarle a la población hondureña que es lo que en realidad está pasando y en el mundo. Nosotros todavía seguimos pendientes, licenciada, porque ya pusieron un vehículo para poder sacar al alcalde y poderlo sacar de esta vivienda y llevarlo tal vez a donde ellos correspondan como las autoridades de la ATI, de la Policía Militar y también de la Policía Nacional que han venido a apoyar a esta acción que se ha dado una captura de impacto en este sector de la ciudad de La Ceiba. Así que estaremos al pendiente, yo voy a estar con señal completamente en vivo para cuando el momento que se podría estar dando ya la salida del señor Wilmer Wood, que pues ya lo han escuchado ustedes, que es la persona que han detenido aquí en esta vivienda en vista de Satuyé. Yo voy a regresar a los estudios.